¿Fiona sobrevivía comiendo humanos? Aquí vemos un caballero que llega al castillo a rescatar a Fiona. Ha logrado burlar al dragón y se encuentra con el cuerpo de otro caballero en el piso, con todos sus órganos por fuera. Nuestro caballero piensa que debió ser a causa del dragón e ingresa a los aposentos de Fiona. En eso Fiona aparece y le pregunta si ya se ocultó el sol. Él ignora la pregunta y le dice que está ahí para rescatarla. Ella le quita el casco agradecida y se dispone a darle un beso. Pero se da cuenta que es tarde y empieza a sufrir de dolores y empieza a transformarse en ogro. El caballero se asusta y sale corriendo de ese lugar. Pero mientras va por el pasillo, se tropieza con el cuerpo del otro caballero y cae al suelo. De pronto Fiona aparece por el pasillo, se abalanza sobre el cuerpo del otro caballero y se lo empieza a comer. Hasta que nuestro caballero hace un ruido, Fiona se percata de él y se abalanza contra él. Y ahí, la imagen se torna negra. Seguramente se lo comió. Si tan solo el caballero hubiese visto el caldero. O el libro de recetas que decía cómo preparar un caballero. O hubiera comprendido que los animales estaban afuera porque eran los que se comía al dragón. Mientras que los cuerpos de los caballeros estaban dentro del castillo porque eran los que se comía Fiona. Si hubiese entendido todo eso, este caballero seguiría vivo. O incluso, si el caballero hubiese llegado más temprano y la luz del sol no se hubiera ocultado. Habría podido romper el hechizo que tenía Fiona con un beso de amor verdadero y seguiría vivo. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.